El día que usted se cañó marquita tu corazón El día que usted se cañó marquita tu corazón Entonces comprenderá lo grande de mi pasión Entonces comprenderá lo grande de mi pasión Para una ilusión amor, para un amor un cariño Pero mi amor, mi ilusión, no es de gozar por por vinos Música Pero un día por tu beso se marchitó del dolor Pero un día por tu beso se marchitó del dolor Para una ilusión amor, para un amor un cariño Pero mi amor, mi ilusión, no es de gozar por por vinos Me juraste con ternura o por con placer me tal vez Me juraste con ternura o por con placer me tal vez Y como juraste en vano fue bueno tu amor después Y como juraste en vano fue bueno tu amor después Para una ilusión amor, para un amor un cariño Pero mi amor, mi ilusión, no es de gozar por por vinos Pero mi amor, mi ilusión, no es de gozar por por vinos Y como juraste en vano fue bueno tu concerns Gracias.